Buenos días para todos, el día de hoy vamos a ver trinomio de la segunda forma, primera forma, perdón, entonces este tema sí es un poquito más complicado, necesito que por favor me presten atención, ya saben que el taller número 9 se entrega el día de hoy, que es trinomio cuadrado perfecto, les recomiendo por favor que hagan el procedimiento de la comprobación, porque hay gente que no me la hace, por ahí estoy viviendo trabajos, hay gente que no me la hace y pues lamentablemente si ustedes no la hacen, pues eso les baja la nota, listo, para que lo tengan en cuenta, listo, vamos a ver, repito, vamos a ver hoy el caso número 1, número, si coloquemos el caso número 1, como lo puse ahí, espérate que me lo puse en Classroom, espérame un segundito, reviso como lo puse en Classroom, el número 1, bueno, realmente este no es el caso número 5, pero es el 5 que ustedes van a ver, entonces lo voy a dejar como caso 5, pero si ustedes lo buscan en el álgebra de Valdor, es el caso número 8, listo, para que lo tengan en cuenta, pero yo lo coloco como caso 5, se llama trinomio de la primera forma, así se llama, trinomio, primera forma, también, en el álgebra lo conocen, trinomio de la forma, x al 2, más bx, más c, así lo llaman también, listo, para que lo tengan en cuenta, entonces lo primero como todo son las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? ¿cuáles son las condiciones que se establecen en este trinomio? listo, ¿cuáles serían las condiciones? vamos a revisar, condiciones, listo, ¿cuáles serían las condiciones? dos puntos, vamos a ver, a ver cuáles son las condiciones, la primera condición, lógicamente, como su nombre lo indica, debe ser un qué, ¿quién me dice por cuáles? un término de tres, tres, muy bien, eso en matemáticas, en álgebra se llama trinomio, como lo acabo de decir su compañera, que tiene toda la razón, básicamente sería la explicación más sencilla, deben haber tres términos, tres términos, y las con eso, porque ahí es donde ustedes identifican los casos de acuerdo a la cantidad de términos, es muy importante, por ejemplo, si son dos términos es una diferencia de cuadrados, si son tres términos aquí ya entra a ser o un trinomio o un TCP, de acuerdo al ejercicio, si son cuatro términos o más, sería un factor como por agrupación, ¿entendido? así es como ustedes se identifican, vamos con el segundo, la segunda condición, es que el primer término, siempre el primer término, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, debe aparecer una variable que esté al cuadrado, solamente una variable que esté al cuadrado, básicamente, básicamente, es un trinomio cuadrado perfecto, cuando acá, al pie de la X, así ustedes no lo vean, hay un 1, así ustedes no vean, y al pie de esa X, hay un qué, hay un 1, o sea que siempre debe estar expresado como X al cuadrado, M al cuadrado, N al cuadrado, Z al cuadrado, si es A al cuadrado, si es así, se puede establecer como un trinomio de la primera forma, ¿entendido? ¿entendido? Primer término, siempre el coeficiente debe ser 1, ¿qué quiere decir? que si ustedes no lo vean, esa X al pie tiene un 1, primer término, coeficiente 1, 1, listo, y la última condición, que se va a solucionar por un método, que se llama el método de ASCO, jóvenes, en álgebra, aquí yo voy a saber perfectamente, si ustedes lo hacen mirando mis videos o no, porque este método, que yo les voy a enseñar hoy, no lo enseñan, ni en el álgebra de Baldor, en algunos videos de YouTube lo enseñan, pero es muy raro que un colegio lo emplee de esta manera, porque normalmente, todos los trinomios los enseñan de manera diferente, así como yo les explico a ustedes, de una manera diferente el trinomio cuadrado perfecto, también hay una forma para hacer trinomio de la primera forma, o trinomio de la segunda forma, realmente el trinomio cuadrado perfecto, también se va a poder hacer con el método de ASCO, sino que ustedes les enseñé como la manera más sencilla, pero el trinomio de la primera fórmula, de forma, lo vamos a hacer con el método de ASCO, también se puede hacer, repito, el TSP con este método, que vamos a ver, entonces me van a prestar mucha atención, les voy a enseñar, los principios que ustedes deben tener, para poder hacer este método, así como yo les enseñé los principios para sacar raíz cuadrada, aquí vamos a tener, los principios para poder sacar, para poder descomponer en factores, las variables, y los números, y en los signos, entonces me van a prestar mucha atención, y luego si entro a explicar los ejercicios, por ejemplo, si ustedes tienen X a la 4, quiero que me la descompongan, en dos factores iguales, ¿cómo sería? X a la 2, muy bien, excelente, coloco X a la 2 arriba, y X a la 2 abajo, si lo revisa su compañero, tiene toda la razón, lo que hizo fue descomponerlo, en dos factores iguales, si nosotros multiplicamos esto, esto efectivamente nos da X a la 4, ¿o no? Porque se suman los exponentes, y quedaría X a la 4, ¿entendían? Listo, vamos a ver otro ejemplo, quiero que me descompongan, en dos factores iguales, M a la 6, ¿cómo sería? M a la 3, y M a la 3, ¿no? Acuérdense que aquí, no estamos sacando raíces cuadradas, es descomponer, en dos factores iguales, o sea, M a la 3, y M a la 3, quiero que me descompongan, en dos factores iguales, M a la 10, ¿cómo sería? M a la 5, M a la 5, y M a la 5, muy bien, quiero que me descompongan, en dos factores iguales, M a la 5, ¿se puede? No se puede, no se puede, muy bien, entonces ya sabemos, que para que sea, para que yo pueda descomponer, en dos factores iguales, tiene que ser par, o si no, no se puede, ¿entendido? Dos factores iguales, no es sacar raíz cuadrada, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo ya la 4, sería ya la 2, y ya la 2, ¿entendido? ¿Entendido jóvenes? Así me tumbo las capas, ya la 2 y ya la 2, ¿entendido? Listo, muy bien, eso se llama, descomponer en factores iguales, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de factores iguales, hablamos con el, con los números, cuando nosotros hablamos en factores iguales, le digo yo a usted, vamos con los números, que es lo más fácil, pero es lo más largo, ¿por qué razón? Porque los números, tienen muchas opciones, cuando yo les digo a ustedes, quiero que me descompongan en factores iguales, o sea, dos números que, no, aquí no en factores iguales, disculpen, quiero que me descompongan en factores, que no sean iguales, pueden que sean iguales, o pueden que no, dos números que multiplicados, me den 6, hay, tres opciones, si no estoy mal, ah no, sí, dos opciones, ¿cuáles son? Dos por tres, siempre colocando el más grande de primeras, tres por dos, sin repetir la opción, lógicamente, si usted ya me dejó tres por dos, no me vaya a decir dos por tres, porque es la misma, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? ¿Seis por uno? Seis por una, ¿no? Siempre colocando el más grande de primeras, eso es descomponer en factores los números, en este caso, los números que multiplicados me den ese, por ejemplo, el 12 tiene resto de opciones, ¿cuáles opciones tiene el 12? ¿Quién me dice por favor? Cuatro por tres. Cuatro por tres, muy bien, esa es una, excelente. Seis por dos. Seis por dos, muy bien, esa es otra, ¿cuál otra? Doce por una, ¿cuál otra? ¿Hay otra más o hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegamos, ¿cierto? Porque ya no hay más. Entendido que es descomponer en números, en dos factores un número, ¿entendido? ¿O alguien tiene alguna duda? Hagamos otro ejemplo. A ver, dos números que multiplicados me den 32. Tenemos varias opciones, ¿cuáles son? Muchas opciones. Ocho por cuatro. Ocho por cuatro, muy bien. Otra. Dieciséis por dos, les ayudo ahí. Otra. Treinta y dos por una. Otra. ¿Hay otra más o no? O ahí ya paramos. Que me dé 32. Creo que ahí ya paramos, ¿no? Ya no hay más opciones que multiplicados me den 32. Listo. Entendido que es descomponer en dos factores, esos son los números. Ahora vamos con los signos, para que ustedes me lo entiendan. Dos signos es parecido. Los signos es aplicar la multiplicación de signos, de la multiplicación, valga la redundancia. Tenemos dos opciones. Por ejemplo, si yo necesito que un número, dos signos multiplicados que me den como resultado más, tengo dos opciones. ¿Cuáles son? Más por más. ¿Cuál es la otra? Menos por menos. Menos por menos. Muy bien. Menos por menos. Si yo necesito que multiplicados, el resultado sea menos, tengo otras dos opciones. ¿Cuáles son? Más por menos. O menos por más. Acá va a priorizar el signo. Cuando veamos el trinomio, va a tener una condición, el orden de los signos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el de la mitad, ahorita se van a dar cuenta, es positivo. Por ejemplo, con esta opción, la de acá arriba, voy a escoger la opción de más por más. Pero si el de la mitad es negativo, voy a escoger la opción de menos por menos. Acá va a pasar algo igual. Si acá, el de la mitad es más, voy a escoger la opción en donde el primero esté más. O sea, que escojo la opción de más por más. De más por menos, perdón. Y donde, si el de la mitad es menos, escojo la opción de menos por más. O sea, que el orden del de la mitad, ahorita se van a dar cuenta, me va a decidir cuál de las dos opciones que tengo yo por aplicar es la que escojo. Ahora sí, vamos a entrar con el primer ejemplo. Ya entendiendo esto, ya que ustedes ya saben el principio, se van a dar cuenta que esto es muy fácil. Lo que no entienda, por favor, pregunta. Yo sé que este método al principio cuesta un poquito, pero si ustedes me prestan muchísima atención, se van a dar cuenta que es muy, muy fácil. Y estamos con el ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Y estamos con el ejemplo número uno. Listo. Listo. Acá vamos más 7x. Más 10. Listo. Entonces, ¿qué es lo que? Sabemos que es un trinomio. Sabemos que es un trinomio de la primera forma. ¿Por qué razón? Porque el primer término, si ustedes revisan acá, el primer término, acá no hay nada. Significa que acá tiene coeficiente uno, así tú no lo veas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos este trinomio de la primera forma? Muy sencillamente. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que el primer término siempre se descompone, que es la variable, en dos factores iguales. Si tengo x a la 2, ¿cómo sería? X al... X. X arriba y x abajo. ¿Entendido? Eso se llama en dos factores iguales. ¿Entendido? X arriba y x abajo. Así lo vamos a hacer. X arriba y x abajo. Esa x la descompuse en dos factores iguales. La voy a colocar. Venga. Lo voy a hacer acá aparte para que se vea mejor. Acá. Acá lo voy a hacer acá aparte. X arriba, repito, x arriba y x abajo. ¿Listo? Para que ustedes lo entiendan. Arriba x y abajo x. ¿Hasta ahí ven? ¿Alguien tiene alguna duda por qué la descompuse en dos x arriba y una x arriba y una x abajo? Sí, pero o sea, ¿cómo es la cuestión ahí? Mira, primero lo que tú vas a hacer es descomponer en factores. Cuando tú tienes una variable, que es por ejemplo x a la 4, tú tienes que descomponerla en dos factores iguales. Dos factores iguales es que el exponente de arriba sea igual. Y para que tú la puedas descomponer, lógicamente ese exponente que es el 4 tiene que ser par o si no, no puedes. Entonces, ¿quieres descomponerla en dos factores iguales? Sería x a la 2 y x a la 2. En este caso, x a la 4. Si yo tuviera, por ejemplo, m a la 6, ¿cómo tú las descompones, Jairo, en dos factores iguales? Dime, por favor. M a la 3 y m a la 3. M a la 3 y m a la 3. Excelente. Pero, ¿cuándo no se puede? Por ejemplo, si es impar. ¿Por qué razón? Porque m a la 5 tú jamás la puedes descomponer en dos factores iguales porque la mitad sería 2,5 y eso es un decimal. No se puede. Entonces, en este caso, en este ejercicio donde la variable, la letra es x a la 2, su compañera la descompuso en dos factores iguales, que sería x y x, que sería x a la 1 y x a la 1, así tú no veas el 1 ahí. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Pero sí me entendiste, ahora sí. Sí, sí, señora. Listo. Ahora, acá tenemos, acá tenemos el más. Acordémonos que el más tiene dos factores. Van a revisar el tercer término, este término de acá. Este es el signo que ustedes van a descomponer en dos factores iguales. Acá, este más de acá. Este más de acá la vamos a descomponer en dos factores iguales. Pero sabemos que ese más tiene dos opciones. ¿Cuáles son? Este más, para que me dé ese más, tengo dos opciones. ¿Cuáles son? Más por más. Más por más, que es la primera. Más por menos. Más por menos. Y la otra, como lo indicaron sus compañeros que tienen toda la razón, sería menos por menos. ¿Cuál de las dos escojo si tengo dos opciones? ¿Quién lo decide? Lo decide este signo de acá. El que ustedes ven ahí. El segundo signo. Lo deciden. Si el segundo signo es más, escogen la opción de más por más. Si el segundo signo es menos, escogen la opción de menos por menos. Entonces, acá, ¿cuál sería? Más por más o menos por menos. ¿Ustedes qué deciden? Más por más. Más por más. Muy bien. O sea que acá escogemos más por más. ¿Alguien no entendió por qué más por más? Listo. Ya sabemos que aquí es más por más. Listo. Ya tenemos más por más. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que descomponer el tercer término, el tercer número, que sería el 10. El 10 lo vamos a descomponer. ¿Y cómo lo descomponemos? Tenemos que mirar qué números multiplicados me dan 10. Vamos a revisar qué números multiplicados nos dan ese 10. Entonces, vamos a ver qué opciones tengo. Tengo un 10. ¿Cierto que sí? Acá lo voy a escribir. Tengo el 10. ¿Qué opciones multiplicadas me dan 10? ¿Quién me dice? Tengo varias. ¿Cuál es una? 5 por 2. 5 por 2. Muy bien. 5 por 2. Tengo otra. Tengo dos. Dos opciones. Esa es la primera. ¿Cuál es la otra? 10 por 1. 10 por 1. Muy bien. Ustedes, acá, pueden hacerlo a prueba y error. Pero en este caso, ¿ustedes cómo lo analizan? Súper sencillo. Pilas con eso. Ustedes se van a dar cuenta en álgebra, en matemática. En matemática. Ah, perdón. Sí, discúlpame. Aquí lo escribí mal. En matemática, signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite. Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor. Acá, ¿qué signos tienen ustedes? ¿Iguales o diferentes? Iguales. ¿Qué operación matemática creen que? Ahorita vamos a hacer una suma o una resta. ¿Qué operación matemática creen que si los dos signos son iguales, hacemos o una suma o una resta? Una suma. Una suma. Muy bien. Una suma. ¿Por qué? Repito. Cuando son o los dos positivos o los dos negativos, siempre se hace una suma. Sino que cuando los dos son positivos, el resultado lleva un más. Y si los dos son negativos, el resultado lleva un menos. Pero siempre es cuando los signos son iguales, se hace una suma. ¿Cuándo ocurre una resta? Cuando los signos son diferentes. Cuando los signos son diferentes, se resta y se coloca el número del número más grande en valor absoluto en el resultado. Pero acá ocurre una suma. Entonces, ¿cómo escogemos? Tenemos esas dos opciones. Ustedes lo pueden probar a prueba y error. O si ustedes son muy pilos, apliquen. Ay, pero los dos signos son más. Significa que yo voy a hacer una suma. Entonces, miro los dos números que sumados me tengan que dar. ¿Y qué número tiene que dar? Tiene que dar el número de la mitad. ¿Cuál es el número de la mitad? Es el 7. O sea, ¿qué significa? Que ustedes tienen que revisar acá qué números de estos dos sumados les da 7. En este caso, 5 más 2 les da qué? 7. 7. Y 10 más 1 les daría qué? 11. O sea, ¿cuál de las dos opciones le sirve? ¿El 5 por 2 o el 10 por 1? 5 por 2. 5 por 2. Por ese motivo, es que ustedes escogen 5 por 2. Repito, ¿cómo saben que se va a hacer una suma? Porque los dos signos son más. Al ser más, significa que se va a hacer una suma. Y entonces, ¿cómo saben qué números tienen que escoger? En este caso, lo pueden hacer a prueba y error. Por ejemplo, si ustedes hubieran escogido el 10 y el 1, lo único que pasaría es que se equivocan y ya no pasa nada. Equivoquémonos a propósito. Equivoquémonos a propósito para que ustedes se encuentren. Para que ustedes se den cuenta, vamos a equivocarnos a propósito. Acá vamos a escoger 10 y 1. Siempre colocando el más grande arriba. Listo. Vamos a equivocarnos a propósito. Listo. Descomposimos el 10 en dos factores iguales. 10 por 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de que ya descomposimos la X en dos factores iguales, ya después de que descomposimos el más en dos factores iguales, en dos factores, perdón, ya que descomposimos el 10 en dos factores, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una multiplicación cruzada. ¿Qué significa? Que esta X de acá va a multiplicar con este término y esta X de acá va a multiplicar con el término de abajo. Eso es una multiplicación cruzada. ¿Qué significa? Que X por más 10, colocando primero signo, número y letra, repito, vamos a multiplicar X por más 10, colocando primero signo, número y letra, repito, colocamos X multiplicado con más 10, siempre colocando de primeras el signo, el número y la letra, ¿cuánto nos daría X por más 10? ¿Cuánto creen que nos daría? ¿Más qué? Más 10X, joven, eso es lo que nos daría, más 10X, ¿por qué? Porque básicamente es multiplicar el signo, el número con la letra y eso nos daría más 10X, ¿entendido? Acá lo mismo, X por más 1, ¿cuánto nos daría? ¿Quién me dice, por favor? X Sí, nos daría X, pero coloca, ahí sí puedes colocar el número para que... Más 1, ¿qué? X más 1 Más 1X Tu compañera tiene toda la razón Normalmente ese 1 no se pondría, no se colocaría, ni ese más tampoco se colocaría y solamente sería X, tienes toda la razón Pero acá sí colócalo para que visualices la suma o la resta, ¿sí me entiendes? ¿Qué números se suman o qué números se restan? Entonces, ¿cuánto nos daría esta vaina? ¿Cuánto creen que nos daría? Más 10, signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite, repito Signos diferentes se resta y se coloca el signo del número mayor Signos iguales se suma y se coloca el signo que se repite Signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor O sea que aquí, en este resultado van a ser una suma o van a ser una resta, según el caso Signos iguales o signos diferentes Iguales ¿Se suman o se restan? Se suma Daría 11K, más 11K, más 11X Este ejercicio está mal, ¿por qué razón? Estos números no nos funcionan y ya lo sabíamos ¿Por qué razón? Porque el ejercicio está bien si me da el término de la mitad O sea, ¿ahí cuánto me tiene que dar? Más 7X Con el signo y todo Si no me da más 7X Que es el término de la mitad, que es esta vaina de acá El ejercicio quedó mal Ahí ya sabemos que esos números no me funcionaban Que esos números no me funcionaban Entonces ahí es donde yo sé Que los números tienen que ser ¿qué? 5 por qué 5 por 2 Vamos a ver 5 por 2 Entonces aquí tiene que ser 5 Y abajo 2 Lo mismo Multiplico la X por más 5 Signo, número y letra Y eso me daría más 5X ¿Cierto que sí? Y abajo multiplico la X por más 2 Eso me daría signo, número y letra Más 2 ¿qué? Más 2X Y eso Entonces, jóvenes Signos iguales se suma Y se coloca el signo que se repite O sea, que aquí nos daría más ¿qué? Más 7X ¿Cómo sabemos que el ejercicio está bien? Cuando esta vaina nos dio igual Si ustedes revisan Ahí el ejercicio está bien ¿Por qué razón? Porque nos dio el término de la mitad Que es más 7X Ahí el ejercicio está bien ¿Y cómo sería la respuesta? La respuesta es muy sencilla Espérense, quito tanto monacho Que esto estorba Ahí, espera 5, ¿cierto que sí? Entre paréntesis Y la segunda sería ¿qué? ¿X? X más 2 X más 2 Muy bien Y esto vamos a hacer otro ejercicio Yo sé que al principio cuesta Pero es muy sencillo Se van a dar cuenta que es muy sencillo Yo ahorita les mando todos esos ejemplos ¿Listo? Voy a prestar muchísima atención X a la 2 5X más 6 Listo, muy bien Acá ¿Cómo descompongo la X en dos factores iguales? Díganmelo por favor ¿Cómo sería? X X arriba ¿Y abajo qué coloco? X X Muy bien, excelente Excelente Ahí vamos bien X arriba y X abajo Excelente Tengo un más ¿Cierto que sí? Tengo un más El último signo es un más Este signo de acá es un más Tengo dos opciones ¿Cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son? Para este más Tengo dos opciones Para este más Tengo Para este más Que está ahí Más por más Más por más O Menos por menos Menos por menos Menos por menos ¿Cuál escojo? La que tenga el signo de la mitad ¿Qué signo hay en la mitad? Si ustedes revisan algo menos Menos por menos O sea que escojo menos por menos Muy bien ¿Entendido por qué menos por menos? Sí, profe Listo Muy bien ¿Entendido por qué menos por menos? Ahora Tengo que descomponer el seis Tengo varias opciones también Tengo dos ¿Seis por una? O Tres por dos Tres por dos Si ustedes revisan Acá Los dos son menos Quiere decir ¿Qué va a haber? ¿Una suma o una resta? ¿Ustedes qué dicen? Una suma Una suma Muy bien Entonces Si ustedes suman Seis y uno ¿Cuánto les daría? Siete ¿Cierto que sí? Y si ustedes suman Tres y cinco ¿Cuánto les daría? Tres y dos Perdón ¿Cuánto les daría? Tres y dos Cinco O sea ¿Cuál les sirve? ¿Seis y uno O tres y cinco? Tres y dos Tres por dos Tres por dos Perdón Tres por dos Disculpen Tres por dos Muy bien Excelente ¿Por qué? Porque sumado Ya sabemos que nos da cinco O sea que ahí ya vamos a la fija Ya puede que suceda que ustedes digan No Para mí es seis y una ¿Qué va a pasar? Que cuando hagan la operación No les va a dar ¿Entendido? Si no les da No quieren No se maten Quiere decir que esos números No funcionaron O que un signo Lo tiene mal Esas son las opciones Que usted puede tener Que los números Estén mal puestos O que los signos Estén mal puestos El ejercicio no se equivoca Téngalo en cuenta O sea O una, dos O se equivocan en el signo O en los números Ya X por menos tres Signo, número y letra ¿Cómo sería? Díganmelo por favor ¿Menos qué? Menos tres X Menos tres X Muy bien Excelente Y X por Acuérdense que esto es cruzado ¿No? Este por este ¿No? Esto es cruzado Es una multiplicación Cruzada Es una multiplicación Cruzada Lo primero que dice multiplicar Es X por menos tres La otra multiplicación Es X por menos dos ¿Cuánto me da esa vaina? Menos dos X Menos dos X ¿Signos iguales O signos diferentes Jóvenes? Iguales ¿Se suma O se resta? ¿Ustedes qué dicen? Se suma Vamos a ver ¿Cuánto nos daría esa suma? Si efectivamente Ustedes tienen la razón Y esa vaina nos da Menos cinco X Según lo que planteamos De una vez Nos da menos cinco X Y tienen toda la razón ¿Por qué razón? Porque menos tres menos dos Nos daría menos cinco X Efectivamente Y efectivamente Ustedes revisan ¿Me dio el término de la mitad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí me dio el término de la mitad? ¿Me dio el segundo término? Sí señora Sí ¿Estos términos de acá ¿Son iguales para ustedes? ¿Estos dos de acá? Sí Efectivamente son iguales ¿Qué quiere decir eso? Que ya podemos sacar la respuesta Podemos sacar la respuesta ¿Cómo sería la respuesta? Muy sencilla Muy sencilla La respuesta sería Primer paréntesis La parte de arriba Que sería X menos qué? Menos tres Menos tres Segundo paréntesis seguido Porque es una multiplicación X menos qué? Menos dos Y ya eso es todo Ya la cogimos un poquito más ¿Cierto? Vamos con el siguiente Vamos con el último ejemplo Listo Vamos con el último ejemplo Y van revisando Qué ejercicio Voy a hacer dos ejercicios De la actividad Qué ejercicio quieren Que la profesora haga Vayan revisando Ya está publicada Entonces van revisando A ver qué ejercicio Quieren que yo haga A ver para ayudarles En esa actividad Que es el taller número 10 Ya vamos en el 10 Acuérdense que el primer corte Va del 1 al 6 Y el segundo corte Hasta el momento Va del 7 Hasta el 10 Que es el que ya puse Listo? Hasta el momento Vamos con el tercer ejemplo El 5, profe El 5 Espere, espere Espere, espere Hago este ejemplo Y ya le hago El que usted quiera Listo Me van a 5 M menos 14 Listo Acá Aquí ya se complicó un poco Porque ya el numerito Es más grande Y ahorita ya hago el 5 Del taller ¿Cómo descompongo primero En este ejemplo? Ustedes me van a contestar todo M a la 1 M arriba ¿Y qué coloco abajo? Me pueden decir La M Acuérdense que no es acá raíz Es descomponer en dos factores M arriba y M abajo ¿No? Pilas con eso Que no se nos vaya a confundir Con lo anterior Tengo un menos Como tercer signo ¿Qué hago con ese menos? Tengo dos opciones ¿Quién me dice cuáles son? Tengo un menos Tengo dos opciones Más por menos Más por menos O menos por más ¿Cuál escojo? ¿Quién lo decide? Este signo de acá Pilas con eso Repito Lo acabé de explicar Tengo dos opciones Para este menos Más por menos Como lo indicó su compañera O menos por más ¿Quién lo decide? Este signo de acá Si este signo es más Escojo la opción De más por menos Que es comenzando Con el más Si este signo de acá Es menos Cojo la opción De menos por más Porque es comenzando Con el menos ¿Entendido por qué Escojo más por menos? ¿O alguien tiene alguna duda? No señora Listo Muy bien Entonces ya sabemos Por qué escojo más por menos Opciones que multiplicados Me den catorce Acuérdense que hay varias ¿Cómo ustedes eligen? De acuerdo a la operación Catorce Tengo siete por dos Cierto que sí Otra ¿Siete por uno? No Catorce por uno Catorce por una Muy bien Catorce por una Listo Creo que no tengo más Cierto que sí No tengo más Listo Una pregunta ¿Cuál escojo Y con qué criterio? Siete por dos Siete por dos ¿Pero por qué los coges así? Que toca restar Muy bien Excelente Señorita Excelente Porque restados Si yo resto siete y dos Yo en mi mente Ya sé que me da ¿Qué? Cinco Pero si yo resto Catorce y una ¿Me da cuánto? Me daría trece o no Muy bien Muy bien Entendido Los demás compañeros ¿Por qué su compañera Tiene razón? ¿Y por qué la La versión adecuada Es siete por dos? Su compañera misma Lo dijo Porque si yo resto Siete y dos Restados me da cinco ¿Y por qué ella sabe Que es una resta Y no una suma? Porque los signos Que tiene ahí Es más y menos Significa que son Signos diferentes Significa que ella No va a ser una suma Sino va a ser una qué? Una resta ¿Listo? Signo, número y letra ¿Cómo me da? M más siete Jóvenes ¿Cómo creen que daría? M más siete Más siete M No a la Sino más siete M Muy bien ¿Cómo me daría? ¿Cómo me daría? M Menos M Menos M Menos dos M Muy bien Menos dos M Pero acuérdense Que hicimos ahí Pilas con eso Jóvenes Pilas porque si alcanzamos A ver el trinomio De la primera forma De la segunda forma Esto es muy importante Esto es muy importante Acuérdense que Hacemos una multiplicación Cruzada ¿No? Una multiplicación Cruzada Es lo que hicimos ahí ¿Listo? Es una multiplicación Cruzada Entonces quedaría Más siete M Menos dos M Signos iguales O signos diferentes Hago una suma Ya sabemos que Hacemos una qué? Una resta Una resta ¿Cuánto nos da esa resta? Más cinco M ¿O menos cinco M? Cinco Menos cinco M Menos cinco M Más cinco M Más cinco M ¿Por qué razón? Porque en la resta Se coloca el signo Del número mayor En valor absoluto Si ustedes revisan Los dos números El siete tiene un más Y el dos tiene un menos ¿Cuál de los dos Es más grande? ¿El siete o el dos? El siete El siete Por eso es que en la resta Se coloca el signo del siete El siete ¿Entendido? ¿Entendido por qué? Ahora sí ¿Qué hubiera pasado? Que si el siete Hubiera tenido un menos Y el dos es más Ahí sí hubiera sido Un menos cinco ¿Entendido? Porque el más grande Sería el siete Y tendría un menos Listo Me dio el término De la mitad Con signo y todo Sí, efectivamente Me dio el término De la mitad Con signo y todo Significa que el ejercicio Está bien Significa que ya puedo Generar la respuesta ¿Y cómo sería la respuesta? La respuesta sería M ¿Qué? M más siete Entre paréntesis M más siete Acá Y el otro paréntesis Sería M menos dos Listo Me regalas Acuérdense que el taller Ya Ya voy a hacer el ejercicio Se va a ir en un minuto y medio Sin embargo Se vuelven a conectar Para explicar El ejercicio Del taller Número Los dos ejercicios Del taller Número Número diez Y también para llamar a lista ¿Listo? Sin embargo Voy a tomar una foto De esto Antes de que se vaya Acá Listo Para llamar a lista rápido ¿Listo? Entonces Me regalas el taller Acuérdense que este taller Es el taller Número diez Taller diez Que se llama Trinomio de la primera forma Se entrega El doce de El doce de De mayo Doce de mayo Listo Para que lo tengan en cuenta A las once y cincuenta y nueve Listo El ejercicio que me dijiste ¿Cuál es? ¿El quinto? Sí señora El quinto ¿Me lo regalas como es? Porque no lo estoy mirando En este momento Por favor Es M a la dos M a la dos Listo ¿Qué más? Doce Menos doce M Más once M ¿Me hace fácil? Menos Once M Menos doce Más once ¿Sí? ¿Así? Sí, sí señora Listo Ya sabemos que Lo es